Buenos días, gracias a todos por venir. Mi nombre es Raúl, el escurro. Muchas gracias al Ayuntamiento de Laurín de la Torre, gracias a la Escuela de Organización Industrial y gracias también a María Zamora por invitarnos a Foro Ideas. La idea del encuentro es hacer un taller de herramientas de digitalización para pymes, es decir, que todas las pymes que estamos aquí nos vayamos con alguna herramienta que nos haga ser más competitivo o más eficaz a la hora de hacer las cosas. No obstante, vamos a dar unas pequeñas píldoras de contenido porque no solo de las herramientas vive la pymes. Luego, la pymes necesitan personas que la utilicen y también cambiar determinados procesos que te cambian tu día a día de la empresa. En la última parte de la sesión veremos multitud de herramientas, tanto herramientas de gestión, herramientas de productividad, herramientas de comunicación, que ahora se habla mucho de redes sociales y las posibilidades que nos ofrecen esto de conocer la voz del usuario y que opinan de nosotros en tiempo real, pero también herramientas de ventas y herramientas de comercio electrónico. Algunas herramientas, bien es cierto, que pueden ser algo más complejas y requieren una curva de aprendizaje, pero lo positivo de esto es que la mayoría de ellas son gratuitas o tienen un bajo coste. Los servicios freemium se habla también de estas herramientas que pagamos en función del uso que le demos. Muchas de ellas están en la nube, con lo cual las vamos a poder utilizar desde cualquier dispositivo, ya sea el PC, el portátil o el móvil. Muchas de las herramientas nos las traemos incluso en el bolsillo. Decía un amigote que si quieres conocer a alguna persona, hoy día, en lugar de hacerle las preguntas típicas, estudias, trabaja o qué hace, simplemente con verle la portada del móvil, pues ya sabe que le puede interesar. Vemos ahí qué aplicaciones tiene, si tiene redes sociales, si tiene determinados blogs que le interesen, seguro que lo tiene como icono en la portada. Entonces tenemos muchísimos datos de qué le interesa a esta persona a través de un simple gesto que es verle la portada del móvil. Bueno, ya nos hemos presentado talleres de herramientas, vamos a dar simplemente cuatro píldoras sobre, oye, ¿qué es esto de las herramientas de digitalización? Yo lo primero que haría como empresario es, ¿esto es una pérdida de tiempo o realmente es útil? ¿Por qué tenemos que utilizar las herramientas de digitalización? ¿Nos van a ser más guapos y más competitivos o estamos perdiendo el tiempo? Bueno, pues hay un estudio de una de las grandes consultoras a nivel internacional, que es Altimeter Group, que nos va a dar algunas pistas. Pero si nos ponemos a analizar y hablamos de España y hablamos de la PyME, ¿en qué situación estamos? ¿Estáis de acuerdo que nos encontramos algo así? ¿Vale? Nos encontramos aquí un luchador curtido de sumo contra un amateur, ¿no? Empresas que tienen un alto grado de maduración digital contra otras que no saben ni por dónde van los tiros, están totalmente perdidas. Y como esto evoluciona tan rápido, ¿vale? Le crea un proceso de rechazo, que es, oye, ¿me atrevo a dar el paso o me va a hacer entrar en una vorágine, ¿vale? Entrar en un mar que no voy a saber por dónde navegar, no tengo orientación y voy a hacer perder el tiempo. La situación de la PyME española a día de hoy es que está todo por hacer. Queda mucho por hacer para digitalizar la PyME española. Si vemos el último informe de Telefónica o el último informe de la consultora Plenum Media sobre el estado de digitalización de la PyME española nos dice que solo, bueno, según hay discrepancia un poco en los datos, pero aunque el 50-60% de las empresas pueden tener una página web, ¿estamos de acuerdo? Todavía hay un 40-45% de las empresas que no tienen página web. Lo cierto y verdad es que si nos ponemos a analizarlas, el gran porcentaje sobre ellas están desfasadas. Son webs que no están adaptadas a móviles y a tablets cuando el tráfico, ¿vale? Si utilizamos Google Analytics, que sería una fantástica herramienta de digitalización, nos dice que si un 60, un 70, un 80% del tráfico a día de hoy está viniendo, proviene del móvil, ¿qué hacemos? Que no tenemos la web adaptada al móvil, ¿verdad? ¿Vale? También nos dice datos tan, yo diría escalofriantes, como que solo una de cada 10 empresas conoce qué es la publicidad en awards, el SEM. Todos sabemos lo que es el SEM, el Marketing por emboscadores, el coste por click, el coste por mil impresiones. Eso si nos vamos a Google, que Google digamos que es el gran hermano de Internet, ¿verdad? Es el gran prescriptor, ¿vale? En muchas ocasiones el que nos trae el tráfico de los clientes y solo una de 10 empresas está haciendo publicidad. Si ya nos vamos a redes sociales, ¿qué nos encontramos? Que los datos son muchísimos más devastadores. ¿Quién está haciendo publicidad en Facebook? ¿Y para qué la hace? ¿Quién está haciendo publicidad en Twitter? ¿Sabéis que podéis hacer publicidad también en LinkedIn? Bueno, existen muchísimos canales y formatos publicitarios que las empresas todavía no saben que existen. Por datos, píldoras más del informe, solo un 30% de las empresas están haciendo posicionamiento natural o posicionamiento orgánico en buscadores, ¿vale? Un 70% aún no saben ni lo que es. El 50% utiliza redes sociales. Ah, ok, esto, bueno, parece un dato más esperanzador, pero de ese 50%, un 60% de ellas no tiene personas con conocimientos en marketing digital. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues probablemente entra como un elefante en una cacharrería, ¿verdad? Entra a conversar en la red sin saber lo que es una estrategia, sin tener los objetivos claros, sin tener lo que es una métrica para evaluar si está alcanzando los resultados o está perdiendo el tiempo, etcétera. Si nos vamos al informe que comentabas antes de Altimeter Group sobre el proceso de transformación, podemos decir, vale, las herramientas de digitalización nos pueden servir para distintas cuestiones. Una de ellas debe de ser para tener una mayor interacción o engagement con nuestros públicos, ¿tá bien? ¿Verdad? Tanto internos como externos. ¿Vale? El segundo motivo sería para aumentar la satisfacción del cliente. Cuando un usuario va a comprar una marca, pues le gusta luego poder dirigirse a ella por el canal que quiera, que puede ser email, puede ser web, pero puede ser también Facebook, Twitter o el canal que yo quiera, ¿verdad? La marca se tiene que adaptar a mis necesidades, no yo a las necesidades de la marca. Como tercer gran beneficio podríamos nombrar el aumentar el tráfico en mi página. Las herramientas de digitalización y el uso adecuado de ellas nos va a hacer aumentar el público, ¿vale? La cuarta beneficio sería aumentar la base de datos o la base de contactos y aumentar también las ventas. Y el quinto término que a mí me gusta mucho señalar y que todavía hay un gran desconocimiento aquí en la PYME española es aumentar las conversiones, ¿vale? Y para aumentar las conversiones pues tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestro negocio, cuál es el objetivo de nuestra web, cuál es el objetivo de nuestra participación y qué consideramos una conversión, ¿vale? Que sería el éxito, ¿vale? Personas que han alcanzado determinados objetivos, ¿vale? Pues si nos fijamos en esto, vemos que queda mucho por hacer en la PYME española. En resumidas cuentas, las herramientas de digitalización, ¿vale? Nos van a permitir pues ser más productivos, ahorrar costes y yo auguro muy mal futuro a aquellas empresas que no opten por el camino de utilizar las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas de digitalización. Para mí estoy convencido que van a terminar desapareciendo. Pero hablo tanto en todos los sectores, en todos los tamaños, ¿vale? En la primera diapositiva parecía que el duchador de sumo puede ser la gran empresa y el pequeño, el juvenil, ¿no? El niño, la pequeña empresa. No es cuestión de tamaños, es cuestión de cultura organizativa y de nivel de maduración, ¿vale? En este caso en España vemos que muchas empresas pequeñas están compitiendo de tú a tú con las grandes, incluso a nivel local, ¿vale? Si hacen bien su trabajo, pues se llevan el gato al agua, están ganándole terreno, están llevándose ya el negocio, ¿vale? Y las grandes siguen todavía sin saber por dónde abordar el cambio. Consecuencia de todo esto, y antes de entrar también en las herramientas de digitalización, nos encontramos y vemos el prisma de la conversación de Brian Solís, vemos que existen infinidad de canales, medios y herramientas que podríamos utilizar para vídeos, para imágenes, para streaming, para compartir conocimientos, para conversar con los públicos, lo que se nos ocurra, ¿vale? Puede tener una plataforma o herramienta que nos permita hacerlo con la empresa. Pero en la situación actual nos damos cuenta que existiendo esas posibilidades tecnológicas, la pyme va muy por detrás. ¿Estamos de acuerdo o no? O alguien me lo discute. ¿Vale? Tenemos muchísimas más posibilidades de hacer cosas de lo que realmente estamos haciendo. ¿Vale? Aquí hay un gap, aquí hay un error que tenemos que solventar. ¿Cómo lo podemos solventar? Esto es gestión del cambio. ¿Estamos de acuerdo? Un proceso de digitalización es gestión del cambio. ¿Qué le ocurre a las empresas cuando se van a enfrentar a un proceso de digitalización? Igual que cuando a un humano le dice que cambies, que le cuesta trabajo, ¿verdad? Estamos hechos para ser conservadores. Entonces, la primera fase, que le llaman la fase de shock, ¿vale? La empresa dice, oye, ¿por dónde cojo esto? ¿Por dónde empiezo a digitalizarme? ¿Por qué herramientas empiezo a utilizar? Y eso crea resistencia. ¿Vale? Y para ello, pues tenemos que evaluarnos, tenemos que capacitarnos, tendremos que poner de nuestra parte en cuanto a actitud y tendremos que empezar a querer cambiar y a integrar ese cambio. ¿Vale? Es gestión del cambio aplicado, en este caso, a la gestión tecnológica de la empresa. Si lo queremos hacer, no podemos pasar de cero a cien, que es otro de los errores que cometen las empresas en cinco minutos. Entonces, necesita un periodo de maduración y un periodo de adaptación dentro de la empresa. ¿Vale? En la primera fase, pues nos podemos plantear, oye, pues tenemos una fase de presencia digital, ¿verdad? Montamos la web, montamos los canales, luego vamos a planificar qué queremos hacer, qué objetivos. Luego vamos a querer, pues medir qué está pasando. Y luego vamos a querer optimizar también las ventas, ¿verdad? Sería un proceso lógico. Si de hoy a mañana queremos montar un comercio electrónico con una herramienta que veremos ahora, que puede ser gratuita, no podemos pretender estar vendiendo grandes cantidades. Necesitaremos ir adaptando nuestro negocio a nuestros públicos y a la realidad que se nos ofrece. Montar un comercio electrónico puede llevar poco tiempo y poco dinero. Ganar dinero en internet a través de un comercio electrónico requiere mucho esfuerzo, mucho aprendizaje y bastante tiempo. Requiere inversión en tiempo y en personas seguro. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a tener que tocar tres factores. Los tres pilares que se dan en los procesos de digitalización. Que uno son las personas, ¿vale? Personas que estén capacitadas para sacarle provecho a esas herramientas y eso requiere aprendizaje, capacitación y actitud. Vamos a requerir también cambiar procesos. Habrá personas que hagan cosas nuevas que ayer no hacía y otras personas que dejen de hacer cosas. Por ejemplo, implantamos un sistema de SAP en una empresa. Pues probablemente algunos puestos, tal como están concedidos, ya sobren. ¿Vale? Ya no tiene lógica que alguien etiquete de manera manual cuando un paquete va a salir en comercio electrónico. Esa persona habrá que formarla o dirigirla hacia otro departamento, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a la PyME, podemos decir que esto también es una gran oportunidad. Yo os cuento un pequeño anécdota. Un compañero de Sevilla que es un consultor, SEO-SEM, ¿vale? Que hace algo tan sofisticado, si vemos el nombre, como la escucha comercial activa en Twitter. La gente dice, ¡ostras! Eso parece la NASA, ¿no? Escucha comercial activa. Y me comentaba que gracias a la escucha comercial activa, facturó el año pasado 15.000 euros. Bueno, pues ¿sabéis lo que es la escucha comercial activa? Abrís el Hope Suite, que es una herramienta de las que vamos a ver, de gestión. Abrís una columna con presupuesto SEO Sevilla y cada vez que alguien escribía presupuesto SEO en Sevilla, ¡plah! Yo le lanzo el anzuelo. Oye, si tengo ahí un fantástico canal para darle presupuesto, y esa es la diferencia entre facturar 15.000 euros más o facturar 15.000 euros menos. Oye, para muchas empresas esto supone existir o desaparecer, ¿estamos de acuerdo? Y esto está al alcance de todos nosotros. Twitter es gratuito, Hope Suite tiene un sistema freemium que también puede ser gratuito, lo único que tenemos que tener es la picardía de decir, ¡ostras! Pongo ahí mi anzuelo y el que pesque pase, que sea público objetivo, le lanzo la caña, ¿o no? ¿Vale? Y luego tenemos que ser conscientes cuando hablamos de herramientas tecnológicas que todo ha cambiado, todo está cambiando y todo va a cambiar. Las herramientas también son evolutivas. Herramientas que hace un tiempo funcionaban perfectamente, hoy dejan de funcionar y herramientas que no existen, ahora mismo se están creando para que mañana le podamos sacar partido. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que adaptarnos al cambio y tenemos, una vez que lleguemos a ese nivel, pues seguir circulando al mismo ritmo que evolucionan nuestros públicos y la tecnología, ¿de acuerdo? Ahora le voy a dar paso a Francisco que va a comentar algunas herramientas. No, no pasen las herramientas todavía. Bueno, pues buenas tardes o buenos días. Lo primero de todo es, como ya ha comentado Raúl, el nivel de digitalización de las pymes en España todavía queda mucho por hacer. ¿Qué son herramientas de digitalización? ¿Alguien que me diga un concepto? ¿O que entiende por eso? ¿Alguien que se aventure? Bueno, la definición que viene luego, bueno, es la que yo entiendo que es, no la ha buscado en la Wikipedia, no sé si queda así bien. Entonces, si alguien entiende por herramientas de digitalización de la pymes, algo que lo diga alguien que no se atreve. Venga, vamos al lío, burro. Bueno, pues nosotros, o yo lo considero como un software propio o de tercero, que está accesible online o es localizado en nuestro equipo. Entonces, lo que entendemos es por la famosa la nube, que eso sí, creo que más o menos todos sabemos lo que es, el software que está disponible en internet, que no consume recursos nuestros y podemos acceder desde el equipo, desde el PC, desde el móvil, ¿vale? Y en cualquier momento, a cualquier hora y en teoría sin preocuparnos de que funcione o no funcione. Como sabéis, pues todas las herramientas fallan. Incluso Twitter, Google, pues algunas veces se caen, nada es infalible. Ahorro de costes, esto es importante. Las herramientas digitales, las herramientas que están en la nube nos permiten ahorrar costes. Seguramente, aquí, bueno, habrá mucha gente que tenga empresa, que sean autónomos. ¿Alguien tiene todavía un servidor, por ejemplo, de ficheros en su empresa? ¿Nadie? A tú. Vale. Entonces, claro, eso supone un mantenimiento, que no se vaya a la luz, porque claro, si se va a la luz, pues las copias de seguridad todos los días. Un soporte. Entonces, claro, digamos que las herramientas en la nube... La de protección, correcto. Exactamente. Entonces, las herramientas en la nube, eso supone un ahorro de costes. Entonces, lógicamente, estamos hablando de herramientas, o todas las que vamos a ver, son herramientas que, no sé si sabéis el concepto de freemium, o sea, que te dejan acceder a parte de ella de forma gratuita, y el resto, o las funcionalidades avanzadas, pues hay que pagarlas. Entonces, la mayoría que vamos a ver, excepto un par de ellas, que son ERP, pues son económicas. ¿Vale? Entonces, están al alcance de cualquier tigre. Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Y en qué tipo de...? O sea, porque, por ejemplo, ahora iba a hablar de que asociamos todas las herramientas que vamos a hablar, bueno, las hemos asociado en cuatro áreas. Entonces, la herramienta que tú tienes en la nube... Principalmente en función de archivos. O sea, como... Y copias de seguridad constantes. Tanto de archivos, de presupuestos, facturación, nóminas... Perfecto. Entonces, tú tienes los servidores, tú los mantienes, tú te encargas de hacer las copias de seguridad, la OPD, todo, y das el servicio a los clientes que tengan, sin que se tengan que preocupar nada más que de usarlo y de pagarse. De usar el programa. ¿Cómo se llama ese programa? On-Cloud. On-Cloud, ok. Oye, On-Cloud me suena... Bueno, luego hablamos. Bueno, entonces, lo hemos querido dividir en cuatro áreas. Gestión de productividad, comunicación, análisis y ventas y marketing. ¿Vale? Para asociarlo... A cuatro áreas. Aunque el marketing también se puede asociar con la comunicación. Asana. ¿Quién conoce a Asana? Vamos a empezar con las herramientas de gestión de productividad. En este caso, Asana, que es una herramienta de gestión de proyectos y de tareas. Esta herramienta tiene una versión gratuita, muy potente, y nos permite trabajar en equipo. También sirve para trabajar de forma individual. Es para poner las tareas y que asignarlas a un jefe de proyecto, por ejemplo, que la vaya asignando a otras personas. Aparece calendario, tiempos de cumplimiento de los hitos, en fin. Los tickets, puedes asignar a personas determinados avances y supervisar en qué situación se encuentra el estado en cada momento. Y la gran ventaja es que también es multiplataforma. Es decir, que puedes organizar dentro de una misma PYME, ¿vale? Distintos proyectos, distintas áreas, asignar determinadas tareas a determinadas personas y tener una visión global de qué situación está el proyecto en tiempo real, ¿vale? Con un coste, en este caso, gratuito o si quieres una versión un poco más pro, reducido. Normalmente, cuando se pagan ese tipo de aplicaciones, lo que ganas es soporte. En la versión muy gratuita, pues, el soporte, mandas un correo, a lo mejor te responden a los 24 horas o 48 horas. Si pagas, pues entonces te responden más rápido. Depende de la criticidad de tu negocio. En este caso, pues, incluso permite irte el cambio de ficheros. Puedes subir un fichero, un Excel, un PDF, e incluso se integra con herramientas de terceros como Dropbox, por ejemplo, que supongo que lo conoceréis, que luego lo veremos. Bueno, ¿tú has comentado que conoces Asana? ¿La has utilizado? No. ¿Alguien utiliza Asana? ¿Nadie? Bueno, pues, a partir de hoy, aquellas empresas que tengan necesidad de gestionar proyectos, que se lo descarguen. Hay un montón de herramientas de gestión de proyectos en Internet, pero un montón. Entonces, aparte de Asana, pues, bueno, en fin, hay muchas. Yo os recomiendo que si queréis probad esta, porque probadlo, es gratis, el ratito que le echéis, entonces os recomiendo que le echéis un vistazo. Luego tenemos Trello. Trello es otra herramienta de gestión de tareas, que puede ser individual o en grupo. No sé si conocéis el método Kanban, que es el método del mural con, digamos, tres columnas principalmente, pueden ser más, y a base de post-it ponemos las tareas en los post-it y tenemos una columna de cosas pendientes, cosas que se están haciendo y cosas rechas. Sería muy similar cuando vamos a un taller, ¿vale?, y entregamos la llave y decimos que el arreglo del coche, veis que tiene un mural con un montón, las matrículas de los coches, lo que tiene que realizar y la persona que lo tiene que hacer. Y en un solo mural, ¿verdad?, estamos viendo, pues, los distintos tickets que hay abiertos, las personas que lo tienen que hacer y la situación de cada uno. Pues, esto sería llevarnos el método Kanban, ¿vale?, a un proceso de digitalización de la empresa, ¿vale? No, Kanban es otra cosa. No, pero Kanban no es para gestión de proyectos. El Kanban es el modelo del lienzo. El modelo de negocio. No, esto sería más como un Excel, imagínate un Excel con dos entradas en el cual tuviese, por una parte, los hitos y los responsables, ¿vale? Sí sería más como una, si cogemos una pizarra, lo dividimos y decimos las cosas que hay que hacer y quién lo tiene que hacer. Y asignamos con Posi. Claro, sí, es parecida, pero si te das cuenta, bueno, ahí aparecen, si lo veis, se ve chiquitito, hay tres columnas y luego una columna de usuarios. Entonces, estamos viendo como si fuese un Posi, que se llaman tarjetas, entre ellos, que se mueve, pues, de hecho a, bueno, de haciendo a hecho. Bueno, esos son los tres estados. Luego en las tarjetas esas, pues, puedes incluir tareas, subtareas, para juntar ficheros, anotaciones, fechas, etc. Si alguien tiene alguna duda durante el transcurso de... De día, nosotros vamos a estar por aquí, tenemos aquí también una pequeña mesa con dos sillas. Si alguien tiene particularmente interés en ver alguna herramienta o algo que no controle, pues, que no... Incluso ahora, interrupción ahora, sabe que es un taller, o sea, que podéis interrumpir con lo que queráis. Entonces, tres más de gestión de proyectos, hay un montón, ya lo he comentado, Bundle List, que es para tareas más personales, ¿vale? Para el día a día está muy bien, porque te lo puedes instalar, cuando lo instalas en el móvil, y te sirve como el To-Do List, ¿no? Incluso sirve para... Tengo que hacer la compra, pues, pones ahí las cosas que tienes que comprar. Podio, también es parecido a la sana. Y Zoho Project, pues, también es un gestor de proyectos más potente, porque incluso te contabiliza las horas. Incluso podemos calcular la rentabilidad de los proyectos. Google Docs. Yo no sé si... Bueno, ¿alguien no conoce Google Docs o no ha utilizado Google Docs? Que levante la mano, a ver si alguien... Ahí no debe ver, señor. No ha utilizado Google Docs. Vale. Bueno, pues, Google Docs es una herramienta de Google, lógicamente, en el que se asemeja mucho a Office. Y es totalmente gratuita. A nivel de usuario de Gmail, es gratuita. O sea, te haces una cuenta en Google, tienes Gmail y tienes acceso a Google Docs. A nivel de empresa, pues, hay una aplicación en Google que se llama Google Apps, que es así que hay que pagarla. Entonces, lo interesante de Google Docs, que se divide en cuatro servicios, que son documentos parecidos al Word, hojas de cálculo, las presentaciones y luego los formularios. Entonces, lo interesante de todo esto es que podemos escribir documentos en la web. O sea, veréis el documento de Google Docs, en este caso, pues, un documento, una hoja de Excel y trabajas en navegador web. Entonces, lo interesante de eso es que, por ejemplo, si yo abro un documento y lo edito, por ejemplo, Raúl lo puede editar a la vez. Entonces, incluso vemos en tiempo real cómo su cursor aparece en el documento y voy viendo lo que él va escribiendo. Eso es muy interesante porque es trabajo colaborativo. Incluso puedes chatear y puedes hacer anotaciones, comentarios. Y lo mismo ocurre con hojas de cálculo y las presentaciones. Otra cosa interesante es la compatibilidad con los propios documentos de Office. Eso es nuevo y es que si subimos ahora un documento de Word o un Excel a Google Docs, se transforma en un documento de Google Docs nativo. Entonces, lo podemos modificar. Antes no se podía. Y viceversa. Se puede acceder desde el móvil, desde la tablet. Y luego otra cosa muy interesante es la parte de formularios. La parte de formularios es una herramienta bastante interesante que te crea formularios. Tú puedes crear formularios de una forma muy sencilla. Poniendo, por ejemplo, vamos a hacer una inscripción al foro ideal. Vale, pues ponemos nombres, apellidos, definimos el tipo de campos. El campo numérico, campo de texto, etc. Y automáticamente el formulario nos crea una tabla de Excel donde va almacenando los datos. Ese formulario, incluso le podemos poner imágenes, lo compartimos o lo publicamos. La URL la publicamos en Internet. Entonces nos sirve para inscripciones, nos sirve para hacer encuestas. Ya lo que la imaginación de. Vale, entonces es una herramienta muy interesante. Como es gratis, y seguro que casi todos tenéis cuenta de Google, pues os invito a que lo pruebéis. En el desplegable aparece Google 2 y... Una pregunta por aquí, curro. Sí. Si utilizas Google 2, ¿cuál es tu bot? Y tienes que reconvertirlo en extensión compatible con 2.1 o 2X o 1.2. O sea, cuando nosotros vemos los documentos físicamente, los vemos en nuestro equipo, si los sincronizamos en nuestro equipo, y vemos que utiliza una extensión propia. De hecho, cuando abres un documento de Google Docs, lo abres desde el PC, no se te abre el Word. No se te abre el navegador que te abre ese documento. ¿Qué tienes que hacer para pasarlo a Word, digamos? Pues hay una opción de guardar como documento de Word. Incluso lo puedes guardar en PDF, etc. Quería hacer una consulta. Ahí estoy viendo el tema del acceso offline a la documentación. Uno de los problemas que nos podemos encontrar en la empresa es que el servidor de Internet no deja de funcionar. Y tú tienes que seguir trabajando. Entonces, uno por lo que no tengo documentos ahí en la nube es ese uno de mis diarios. Mis ordenadores funcionan, mis copias funcionan, pero a nivel de Google Docs, ¿qué información podríais proporcionar de ese tipo de sistema? Hay dos. Para el tema offline, concretamente, hay dos formas. Una, tú puedes sincronizar los ficheros que creas o que compartes, o que te comparte alguien en tu PC. O sea, que cuando la aplicación está abierta, se va sincronizando continuamente y se guarda en tu PC de forma local. Otra forma es que active la opción offline y se guarda, digamos que el Chrome o el navegador que sea, guarda en un espacio que tiene reservado las versiones de forma local. De forma que si no tienes Internet, tú se te corta, puedes modificar esa información y luego cuando tengas acceso a Internet, se sincroniza. Por ejemplo, si estás en un avión, podemos abrir un documento de Google Docs y podemos editarlo. Luego cuando tengamos conexión a Internet, se sincroniza. Otra cosa interesante es la integración con aplicaciones de terceros. Crear, por ejemplo, formularios que tengan animaciones, se pueden hacer un montón de cosas muy interesantes. Si tenéis alguna duda con respecto a esto, pasamos a la siguiente. A nivel de seguridad, con respecto a Google, la navegación es segura, o sea, el HTTPS. Luego ya si te lo descargan tu ordenador, ya la seguridad, si pierdes tu PC, pues ya es la seguridad que tengas. Con respecto a la nube, en temas de seguridad, que es uno de los grandes riegos que sufre la PyME, sí que hay bastantes estudios que demuestran que a nivel de tener los datos en la nube o tenerlo en el PC, es mucho más improbable que te ataquen los datos en la nube que tenerlos incluso en casa custodiado con una puerta y una llave. ¿De acuerdo? Que ya hay bastantes posibilidades tecnológicas como para poder atacar un ordenador incluso estando en modo local y la probabilidad de que nos ataquen en la nube es inferior. Pero bueno, el riesgo está ahí, evidentemente. ¿Hay alguien aquí que sea experto en protección de datos? ¿Puedes comentar algo? Una pregunta que nos hace muchos clientes con respecto a las aplicaciones en la nube y es, ¿qué pasa con mis datos? O sea, por ejemplo, yo subo una base de datos a un gestor de correo o el Dropbox, subo un fichero, esos datos están en un servidor que está en Estados Unidos. Entonces, una cosa que nos preguntan mucho, y quizás que tú lo verifico, es que esa empresa, si os preocupa eso, que esa empresa tiene un acuerdo con la Unión Europea en materia de protección de datos que se llama el puerto seguro, ¿no? El 6 Hardware. Entonces, cumpliendo esa, digamos, normativa, por ejemplo, Google en este caso, pues estaríamos a salvo de, o estaríamos cumpliendo la ley de protección de datos. En términos generales, sí, estáis cubiertos. Hay especificaciones, ¿no?, que hacen el pero, ¿no?, de, sobre todo, por ejemplo, el uso de Dropbox. Yo tengo muchos clientes que utilizan Dropbox y para la agencia de protección de datos tiene un pero importante. Y es que dentro de los términos y condiciones, aunque estén dentro del puerto seguro, dentro de los términos y condiciones de uso se permiten el cambiarlo sin tener, porque no da cuenta a los usuarios. Entonces, eso la agencia no lo ve con muy buenos ojos, ¿no?, dentro de la política de privacidad de datos que tenemos aquí en España. Entonces, como no hay tampoco una firma de parte de tratamiento de datos por parte de esa empresa, además, no lo intentes, no lo vas a conseguir, hay cierto vacío legal. Si, por ejemplo, queremos tener un servicio en núcleo y podemos encontrar con empresas que sean de ámbito local o nacional al menos, pues podemos tener la misma usabilidad y, aparte, está cumpliendo con la normativa vigente que es en España. Si es europea, supongo que también... Exactamente. Lo malo es que muchas empresas, por ejemplo, el compañero, imagínate, ¿no?, es de aquí de la URI, ¿no?, pero en vez de tener el servidor en casa lo tiene contratado. Y lo tiene contratado en Rusia, ¿no? Puede ser, perfectamente. El servicio no puede estar teniendo el servidor en Rusia y teniendo la empresa en la URI, pero ya no estaríamos cumpliendo realmente con la ley de protección de datos, entonces habría que estudiar el caso. Pero, vamos, lo ideal sería con servidores nacionales. O sea, que se cumpliría, pero, ¿no?, un sí, pero, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pues, muchas gracias por el asesor. ¿Hay convenio en Estados Unidos, Europa, en cuanto a...? Es él, ¿no? Sí, sí, existe, pero, tío, que con pero, con pequeña letra pequeña, existe el convenio. Bueno, pues, en cuanto al tema de almacenamiento de ficheros, yo creo que casi todo el mundo conoce Dropbox, que creo que es el más conocido o el más usado. Es simplemente, pues, eso. Es un servicio que te permite almacenar de forma gratuita hasta 2 gigas. Tiene una versión de pago que creo que cuesta 10 euros o 9 euros al mes, que te deja hasta 100 gigas, creo que o un tera, bueno, ya una barbaridad. Entonces, pues, es una opción muy interesante. Los ficheros, tú los tienes almacenados en tu equipo, o en el móvil, y se sincroniza con los servidores de Dropbox. Bueno, tiene una cosa muy interesante, y es, igual que también la tiene Google Drive, que en este caso Google Drive sería el sistema de almacenamiento igual de Google, y es el que utiliza Google Docs, ¿vale? Tiene una cosa muy interesante, y es, si yo en el Dropbox, en mi carpeta de Dropbox, me borro una carpeta sin querer, me voy a la página de Dropbox y puedo recuperarla. Incluso, si yo estoy escribiendo algo y resulta que, no sé, me equivoco y quiero recuperar una versión de ayer, pues, también, desde la página de Dropbox, y Google Docs también lo permite, volver hacia atrás en los documentos que tengamos escritos. Eso es muy interesante. Exactamente, deshacer. Deshacer y luego rehacer, incluso. Exactamente. Queda registrado quién borra y quién modifica. Eso es, es un poco chivato en este caso, ¿no? Y Box, bueno, es una herramienta parecida. Esto, pues, ya hemos comentado, el tema de evitar tener servidores que tengas que mantener, ¿no? Porque tú tienes que fiar de ellos, claro. Estos son dos servicios parecidos, por ejemplo, el WeTransfer, que es para ficheros de forma temporal, que lo remites, o sea, lo subes el fichero de hasta dos gigas, te genera un enlace, se lo pasas a quien te interese y se lo puedes descargar. Esta herramienta es súper útil. Esta herramienta, para una pyme, le he visto muchos paseitos improductivos. Es decir, en lugar de tener que coger un documento de 500, 700, 800 megas, coger tu pendrive, desplazarte la ciudad de Laurín para llevarla a un cliente, un arte final, o llámese una documentación, simplemente nos vamos a la página wetransfer.com, ponemos nuestro correo, subimos el archivo, ¿vale?, desde nuestro PC o portátil a WeTransfer, le decimos al usuario que lo va a mandar y en un plazo de 15 días, hasta 15 días, tiene para descargárselo, ¿de acuerdo? A la otra persona le llega un correo diciendo que Francisco Gil te invita, te comparte un documento, tú le das a aceptar y se te descargaría en tu archivo, ¿de acuerdo? Hasta documento de 2 GB, esto en capacidad y almacenamiento es una pasada, ¿verdad? Un documento de 2 GB te pueden mandar incluso una película, ¿vale? Una de las herramientas gratuitas que está al alcance de cualquier pyme o cualquier autónomo y que muchos de nosotros no conocemos y estamos todavía con el pendrive o con el CD dándonos paseitos, ¿vale? Estas herramientas tenemos que conocer y utilizar, integrarlas en nuestro día a día. Sí, bueno. Claro, pero ya tienes que estar dado de alta en Dropbox, compartir carpeta, tal, esto directamente es que no necesitas ni registro. Una de las ventajas de WeTransfer que lo suelo manejar es la velocidad de subida. Totalmente. Importantísimo. Muy rápido, muy rápido. Importantísimo. Te lo digo, suelo mandar ficheros bastante grandes. WeTransfer. Nosotros una herramienta de nuestro día a día. Y el equipo trabajo para ello, vaya. Esto es importante, que todas las herramientas no somos representantes ni... No tenemos interés comercial con ninguna. Del primer bloque yo me quedaría con Asana, ¿de acuerdo? Para compartir archivos, a mí me gusta, particularmente nosotros utilizamos Dropbox y luego WeTransfer para nuestro día a día, ¿vale? Cuando necesitamos mandar archivos de 700, 800 MB, nos vamos a la página WeTransfer, cogemos el archivo y lo empaquetamos y enviamos. Y una de las características, eso, es por la rapidez, realmente. ¿Es la más rápida de todas? Sí, 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 sí. ¿No se comportan? A nivel de... Sí. Lo que pasa es que, bueno, tiene que ir uno a uno los ficheros. No, nada, que... Bueno, yo estuve fuerte y fácil y la chica que es una maqueta, con los manos, tiene que ir con ilustración. Por eso es lo que es súper rápido y los buenos fichos también tienen... Claro. Ilustración tiene, claro... Todo lo que es imagen tiene luego... Se mantiene disponible, siete días el enlace y luego el fichero se supone que lo vuelve. Quince, quince días, burro. Ah, pues bien. Quince días. Y luego OneDrive es el de Microsoft. Bueno, hay una opción que es el Office 365, que no sé si la conocéis, que hoy en día estamos acostumbrados a pagar la licencia de Office. Pero es que ya por, creo que son siete euros al mes, recito, esto no es publicidad, no me llevo a comisión. Pero por siete euros al mes tenemos el Office completo. Vale, y bueno, y almacenamiento también de quince gigas. Son opciones que hay. Oye, que quiere usar Office, pues usa Office. Quiere usar Google Doc, pues usa Google Doc. ¿Vale? Bueno, sistema de contabilidad para pymes. Hay un montón también en la nube. O sea, para generarte esto, lógicamente, estamos hablando de pymes pequeñas. Ya una pyme más grande o una empresa que no usa pymes, pues entonces ya se tendrá que ir a un ERP. ¿Vale? Pero sí que hay alguna, bueno, hay, las dos primeras son españolas y, bueno, simplemente es como lo de factura pur, ¿no? Pero en la nube, te genera la factura, ¿vale? Incluso te lleva una especie como de contabilidad y normalmente te suelen dar servicio de gestoría, que es un plus a ese servicio. ¿Vale? Este que, sí, sí, el Zoho. Sí, sí. ¿Vale? Está preguntando que Zoho, que ya lo habréis visto a lo mejor anteriormente, Zoho Project, ahora Zoho Invoice, luego está Zoho CRM. Es una suite de productos que se integran entre ellas. Se pueden contratar de forma independiente o se pueden contratar varios servicios a la vez. ¿Vale? En este caso, Zoho Invoice, que es para generar, bueno, para el tema de contabilidad. Si lo integramos con el Project, pues podemos calcular la rentabilidad y si lo integramos con el CRM, pues podemos hacer, bueno, pues... La gestión de clientes. Exactamente, la gestión de clientes propias del CRM. Y estos son sistemas RP, que estos sí son caros, ¿no? El SAGE y el Open Bravo. Con esto se hace de todo. Hay muchos. Esto es uno de ellos. Pasamos a la parte de comunicación. La parte de comunicación, Wordpress. Es una herramienta para hacer páginas web, por si alguien no lo sabía. O para hacer blogs, ¿vale? Es una herramienta muy potente y es totalmente gratuita. ¿Vale? Lo único que habría que pagar es el hosting. Normalmente, bueno, hay una opción de Wordpress, que es el nombre que queramos, .wordpress.org. ¿Vale? Entonces, es así gratuita. Pero yo les recomiendo que compréis un dominio. Un dominio, si vais a hacer una página web, un dominio vale... 8 euros al año. Pues eso, no entiendo que son los dineros, ¿no? Y tenemos nuestro propio dominio, que es muy interesante. Entonces, Wordpress es muy sencillo de manejar, muy sencillo de gestionar, muy sencillo de instalar. Incluso si utilizamos la página propia de Wordpress, no hace falta instalarlo, ya viene instalado. No lo podemos descargar e instalarlo en nuestro servidor. Y para el tema de la apariencia visual, pues hay un montón de temas que cambia la apariencia a lo que queramos. Hay un montón, hay miles. Y luego los plugins, que son funcionalidades añadidas. Por ejemplo, no sé, queremos poner un calendario o cualquier virguería, pues ya existe en Wordpress. ¿Vale? Lo digo por si alguien no conoce Wordpress y no tiene página web, que no lo dude. Wordpress. ¿Vale? Hotsuite. Aquí no vamos a entrar en redes sociales. Vamos a entrar en una herramienta para gestionar las redes sociales. Por ejemplo, Hotsuite. Con Hotsuite, es una herramienta que también es gratuita y tiene opciones de pago. Podemos gestionar diferentes perfiles de Twitter. Por ejemplo, dos perfiles de Twitter, que hay que tener cuidado porque, ya sabéis, los community managers meten muchas veces la pata, si es que alguno, en una realidad, ¿no? Que escribe algo en su perfil, o sea, en el perfil, bueno, que se confunde entre el perfil profesional y el perfil personal. Entonces, pues, ahí te la estás jugando, ¿no? Un poco. Entonces, hay que tener cuidado con estas herramientas porque normalmente te configuran los dos perfiles y las puedes liar. Puedes configurarte Facebook, Google Plus, Instagram, LinkedIn, en fin, desde un panel de control puedes gestionar todo. Y luego también una cosa interesante es el tema de las estadísticas. Que te saca informes y estadísticas de cuánta gente ha clicado en los enlaces, ¿vale? Cuánta gente te ha hecho RT. Está muy, muy interesante. En resumidas cuentas, Siria, si yo soy un propietario de una pyme, ¿vale? Y tengo distintas redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Google Plus, por ejemplo, en lugar de tenerme que ir cada vez que quiero actualizar algo, a cada una de ellas, desde este panel de gestión, ¿vale? Desde una sola dirección, esta herramienta también está cloud, ¿vale? La tenemos en la nube y la podemos multidispositivo. Puedo manejar desde un solo sitio las distintas redes sociales sin tener que salirme de esa plataforma, ¿vale? Esto tiene sus pros y sus contras, que también hay que saber, pero que nos ahorra tiempo, ¿vale? Y nos hace que gestionemos de una manera más sencilla. Los contras, por ejemplo, a Facebook, por ejemplo, le gusta que tú trabajes desde el propio Facebook. Si tú trabajas en una plataforma de terceros, como sería HotSuite, si publicas varias veces, en lugar de salir a aparecer en las distintas publicaciones cronológicamente, quizás en algunas ocasiones te las agrupa todas y te dice tu nombre, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pues Rocío ha publicado tres cosas en Facebook desde HotSuite y te las agrupa. Y también te deja menos posibilidades a la hora de editarlas, ¿vale? Esto particularmente ocurre con Facebook, ¿vale? Que las posibilidades que tenemos en cada plataforma de personalización, pues desde la propia plataforma son más ricas. Pero si lo que vamos buscando es eficacia, gestión de tiempo y no complicarnos mucho la vida, ¿vale? Pues con estas herramientas, evidentemente, tenemos más que de sobra. Sí, sí que es verdad que la mayoría, o sea, el uso principal que se le da a HotSuite es con Twitter. Y además, bueno, la versión de pago permite hacer colaboraciones. Por ejemplo, dos community managers que lleven una sola cuenta, pues si uno responde a un cliente o a un usuario, el otro ya sabe que le ha respondido. Entonces permite ese trabajo colaborativo, incluso la atención al cliente. Buffer, que es una aplicación parecida a HotSuite, bueno, parecida, es más sencilla que HotSuite y solamente tiene la posibilidad de incluir Facebook, Twitter y LinkedIn. ¿Para qué utilizaríamos Buffer si somos una pyme? Pues mira, si no tenemos toda la posibilidad de estar todo el día enchufadas las redes sociales para ir actualizando contenido, sí podemos quizá dedicar 20 minutos por la mañana mientras que estamos tomando el café para leer cosas interesantes de nuestro sector y nuestras cosas corporativas. Y aquí lo que podemos hacer es dejar determinada secuencia de publicaciones programadas. Es decir, pues localizo 4 o 5 ideas, fuerza, que quiero actualizar a lo largo del día y en lugar de tener que entrar 5 veces a publicarlas, las meto en la lista y automáticamente, en función de cómo yo haya programado, se va actualizando. De tal manera que parece que tenemos una presencia muy activa en redes sociales cuando realmente hemos dedicado 20 minutos a primera hora de la mañana. ¿Vale? ¿Se complementa a HotSuite? ¿Cómo se complementa? ¿Se complementa o hacen la misma función? No, los dos son independientes. Hacen una función similar. Es decir, HotSuite te permite determinadas funciones más, como la parte estadística y analítica, mientras que Buffer va más a la gestión de la comunicación. Tú localizas información de interés, la puedes programar, ¿vale? O meter en una secuencia de un algoritmo para que te lo vayas publicando a lo largo del día y directamente se publica. Entonces, ¿responde eso? Gracias. Con HotSuite también se puede programar publicaciones. MailChimp. ¿Alguien conoce MailChimp? Mira, el otro día vimos aquí un taller sobre las herramientas que tienen las pymes para ser más competitivas, ¿vale? Y lo primero que aparece siempre, redes sociales. Ok, redes sociales. Pero hay estudios que demuestran que lo más óptimo para generar rentabilidad y retorno de la inversión en las pymes es, lo primero, el SEO. Y si es el SEO de marca, mejor. Es decir, ser una marca conocida tiene un valor. ¿Vale? El segundo pilar que tendríamos, y que es poco conocido, poco explotado por muchas pymes, sería el tema del email marketing. En este sentido, quien tiene una base de datos cualificada tiene un tesoro. Si tenemos una base de datos cualificada, somos capaces de generar negocios. Lo que ocurre es que generar una base de datos cualificada a la cual le aportemos valor, ¿vale? Y podamos medirlo, pues es algo más complicado. ¿Vale? Con MailChimp lo podríamos hacer. El tercer eslabón que podríamos utilizar como pymes serían todas las técnicas y todas las herramientas de SEM. ¿Vale? La publicidad de pago. Ya sea en Google, Google AdWords o el sistema de Accent o Display, ¿vale? Compra de banners. Como también en las redes sociales. ¿Vale? En las distintas redes sociales. Y muchas veces estamos anteponiendo, ¿vale? Y por último estarían las redes sociales como tales. ¿Vale? El participar en Facebook, en Twitter, en Google+. Muchas veces nos cegamos o nos cegamos como empresarios en que tenemos que estar en redes sociales porque está la competencia. Porque todo el público está en Facebook, ¿no? Facebook, 1.400 millones de usuarios. Y parece que vamos a generar mucho negocio en Facebook, pero aún no nos hemos planteado, ¿vale? Si con nuestros recursos y con nuestras posibilidades podemos estar haciendo cosas que son mucho más interesantes. ¿Vale? Estoy convencido que muchas de las pymes que están aquí, antes de estar en redes sociales, podrían estar participando en foros específicos de su sector y generando negocio. Y no caemos en cuenta. Nos vamos directamente a lo fácil, ¿no? Y si hablamos de redes sociales, mientras más, mejor. ¿No? Planteate una estrategia, planteate unos objetivos y unas acciones que sean realistas que vas a cumplir. ¿Vale? Y en este sentido, yo somos muy defensores del email marketing porque vemos las posibilidades que nos ofrecen. Y más con herramientas gratuitas tan potentes que te dicen qué persona abre el correo, quién te está metiendo en el correo basura, qué persona está abriendo qué link. Y todo ello de una manera segmentada, ¿vale? Uno de los grandes beneficios de Internet y de los procesos de digitalización es dar a cada persona o a cada usuario el mensaje o información que está demandando. ¿Vale? Eso se llama segmentar. Pues vamos a utilizar esta estrategia. Vamos a utilizar estas posibilidades que tenemos. En resumen, si estáis utilizando Outlook para enviar información a base de datos de clientes de 200, 300 leads, ¿vale? O registros, no lo hagáis más. Primero porque no sabéis si le está llegando, se hace clic. Bueno, lo del aviso este del recibo, ¿no? Eso no es fiable. Entonces, esta herramienta, por ejemplo MailChimp, te permite tener una base de datos de 2.000 registros y hacer 12.000, si no lo han cambiado, 12.000 envíos al mes. Es muy potente y os recomiendo que la utilicéis. ¿Vale? Con la gratuita son 20.000 envíos a 12.000 personas distintas. Es decir, gratuito. A partir de 2.000 te cobran. Lo único que te aparece es un banner de publicidad que está powered by MailChimp. MailChimp. Es decir, no creo que te cree mucho problema como empresa decir que está utilizando la tecnología de MailChimp. ¿Vale? ¿Puedo mandar del 1 al 30 todos los que caen bajo esta clasificación? Exactamente. Totalmente. Y, o sea, ¿puedo segmentarlas? Exactamente. Y no hay ningún problema. Todos los datos que tú tengas, o sea, nombre, lo mínimo es el email, lógicamente, pero si tiene nombre, apellido, y si encima tienes ya, pues, la localidad. La edad, los costos, o sea, todo lo que sean de hora de 40. Hoy en día lo más valorado es una base de datos. Eso es valiosísimo. Sobre todo si es tuya. Sí, es personal. ¿Vale? Porque aquí estamos hablando de que alquilar base de datos o comprar base de datos, no utilicéis MailChimp para eso, porque os cierra la cuenta. Se da cuenta de que, lógicamente, una base de datos comprada o alquilada va a recibir información que ellos no han solicitado, y seguramente lo marquen como spam o de baja. Entonces, si esos ratios de spam o de baja son muy altos, MailChimp, para proteger sus servidores, te cierra la cuenta. Entonces, generar una base de datos, eso es lo primero que hay que hacer. O sea, si tenéis una tienda, lo que sea, poned un formulario en el mostrador para que rellenen sus datos. Nombre, apellido, email y teléfono. ¿Vale? Porque si no lo vais a utilizar ahora, en un futuro, a lo mejor... ...pues sacáis ofertas y se las podéis mandar por email. Y volverán al negocio local, al comercio. Si tenéis esa idea, ¿no? Que es bastante interesante. Dentro del negocio, es muy importante que los clientes os firmen una aceptación de condiciones y que quede recogido que vais a hacer email marketing o publicidad con esos datos. Si no, os podrían denunciar ahí. Correcto. MailChimp, de hecho, cumple toda la normativa. Lo que hace es un proceso de doble opt-in, se llama, que es la persona que se ha inscrito, porque tú puedes coger, meterte en un formulario y dejar, por ejemplo, el contacto de otra persona. ¿Vale? MailChimp, para asegurarse de que es esa persona la que recibe el correo, le manda un autorrespondedor en el que dice, si usted quiere pertenecer a esa base de datos, dale a OK. Cuando le da OK, pues directamente pasaría a formar parte de tu base de datos. Y cada vez que le hagamos un envío, por ley, estamos obligados a que esa persona se pueda desuscribirse, ¿vale?, de manera automática y sin tenerte que explicar ningún motivo. Hay una casilla que es, me quiero dar de baja de tu base de datos y punto. ¿Vale? Y eso es la orden del día. Estamos en una época, estamos en una etapa del permiso marketing, ¿verdad? El marketing de permiso. No tratemos de venderle ni mandarle información a alguien que no esté interesado. Eso tiene una conversión cero. ¿Vale? Entonces, dos cuestiones. Una, el Outlook no es email marketing, ¿vale? El Outlook es mandar correos. Si queremos profesionalizar nuestra gestión de email marketing con nuestros clientes, pues tenemos herramientas tan potentísimas como MailChimp, que es gratuita, y que desde hoy, aquellos que no lo utilicéis, os pongáis las pilas con ellos. ¿Vale? ¿Serámente te permite trabajar con correos corporativos? No, como correos, no, 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 no. ¿Sí? 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 ¿Agemail cualquiera? Si es corporativo, lo tienes que verificar. Te llega un correo a ti, o sea, te llega un email a tu correo y le das a verificar, y ya puedes enviar desde ese dominio. Eso sí, son escrupulosamente rigurosos. ¿Vale? Como tratemos de hacer trampas, nos cogen y nos cierran la cuenta. ¿Vale? Si tenemos una base de datos y no está cualificada, y muchas personas nos mandan al correo basura, o nos marcan cómo están, esa cuenta ya la palma. No la cierran. ¿Sí? ¿Uso MailRelay? ¿Es un correo? Sí, es lo mismo. O sea, sí. Sí. Lo importante es que usen un gestor de correo electrónico, como MailRelay, ha dicho otro, hay un montón más, hay incluso algunos españoles, por sí. Lo bueno de los españoles, por ejemplo, MailChimp tiene una pega que está en inglés. Lo bueno de los españoles, aparte de que está en español, es el soporte. El soporte, claro. AcumbaMail, por ejemplo, es uno español. Y, bueno, están empezando, bueno, ya llevan un par de años, y el soporte es en español y te responde bastante rápido. ¿Vale? Muchas gracias. Y luego que cumplieron el tema de la LOPD, en la base de datos, bueno, suponemos que está en España, porque igual está en un servidor de Bahía, Jaime. Eventbrite, para continuar, es una herramienta, supongo que conoceréis Tiquetea, de comprar entradas, porque aquí, claro, yo creo que entradas, o vuelos, casi todo el mundo ha comprado, ¿no? Por Internet ha comprado casi todo el mundo, ¿no? Pero seguro que hay gente que no tiene todavía página web en su comercio. Entonces, bueno, estamos utilizando Internet, pero no lo estamos digitalizando nosotros mismos, ¿no? Entonces, Eventbrite es una herramienta de Tiquete, o sea, una herramienta de entradas, en el que nosotros podemos, tenemos un evento, entonces montamos el evento en Eventbrite, si es gratuito no nos cuesta nada, si vamos a cobrar la entrada, pues nos cobran una comisión. Eso es importante. Si es gratuito el evento, por ejemplo, si este foro IDEA es gratuito y lo montamos con Eventbrite, aparte de poder hacer la inscripción, no solo en papel, sino con el iPad, las personas cuando lleguen, estarlo validando en la propia base de datos, lo cual es potentísimo, aparte se conecta con las redes sociales, nos permite viralizarlo, todo ello de una manera muy intuitiva, muy cómoda y visualmente muy atractiva, porque está pensada para cualquier versión de Responsi, de móvil, tablet, PC, no nos cobran nada. Solo nos cobrarían en el caso de que el evento, pues sea de pago, que ellos evidentemente son una empresa que necesitan también facturar para ser viable, nos cobrarían una pequeña comisión. Y luego hay una cosa muy interesante, que es la integración entre las aplicaciones. O sea, esto es ya la magia. Por ejemplo, el ejemplo claro es MailChin. MailChin, la base de datos de clientes o de usuarios, nos la podemos traer de Eventbrite. Simplemente le decimos a MailChin, el usuario de Eventbrite es este, y se trae la base de datos de la gente que se ha inscrito a nuestro evento. Lógicamente pidiéndole permiso de que luego le vamos a mandar información. Incluso si lo tenemos en un Excel, en una hoja de cálculo de Google Docs, también podemos hacer que se conecte a nuestra cuenta de Google y se trae esos registros que hayamos insertado en Google Docs. integraciones con todas las herramientas, muy potentes. Seguimos, bueno, comunicación. Tiquetea, creo que no tiene integración con... Está cerrada, creo. Tiquetea si está cerrada. Claro, a lo mejor la base de datos la tienes que exportar tú a mano y... Sí. Yo creo que no. Es Bricey. Bueno, comunicación entre usuarios a nivel de empresa y a nivel personal. Aquí aparecen dos que yo creo que conocéis sobradamente, sobre todo la primera, Skype, y luego está la de Google Hangout. Tienen ahí un pique porque Google Hangout siempre ha permitido hacer comunicaciones de forma gratuita entre varios usuarios, o sea, hacer multiconferencia, y Skype lo añadió posteriormente. Las dos son bastante potentes. Quien use Gmail, pues usará más habitualmente Hangout. Y luego una cosa interesante de Hangout es el tema de las retransmisiones por YouTube. Si, por ejemplo, queremos dar un taller online, pues cogemos el Hangout, nos ponemos la webcam, y empezamos a contar de lo que sepamos, y lo retransmitimos por YouTube, en directo, en streaming. La gente nos puede ver en directo a través de YouTube. Eso es muy interesante. Y pueden interaccionar con nosotros por otras vías, lógicamente por Hangout, ¿no? Porque si nos están viendo 100 personas, 100 personas por Hangout no se puede. Entonces tendríamos que buscar otra vía de interacción. O sea, Twitter, o algún chat, o lo que sea. Streaming es una tecnología de transmisión de vídeo, audio, a través de Internet. O sea, que lo utiliza Google Hangout. Hangout lo utiliza. ¿Y qué ancho de banda tienes que tener para que el vídeo se vea? Porque aquí estamos, creo que... ¿Cuándo estamos aquí? Telefónica con 2 megas, 4... Pues con eso es suficiente. Sí. Porque tú vas a subir un vídeo a los servidores de Google, y luego el resto de usuarios ataca en el servidor de Google. Los que tienen el canuto gordo y los servidores gordos son los de Google. Pues tú lo subes y ya ellos, el resto de públicos se conectan a YouTube. O sea, que tú estás transmitiendo y luego habrá una... En YouTube se podrá ver en directo, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, Hangout utiliza YouTube. Hay luego otros servicios de streaming, lógicamente. ¿Cómo? ¿Está grabando? Sí, también se graba y lo puedes... ¿Se queda ya allí colgado o no? Tienes la opción de... ¿Tienes la opción de...? Para verlo luego en diferido. ¿Para ejemplo? Para algo similar, para Stream, estaría, por ejemplo, U-Stream o el U-Stream, que son dos plataformas distintas que te permiten hacer grabaciones en directo y estar retransmitiendo los eventos de manera directa, que serían alternativas al Hangout. Vale. Tenemos cinco minutos. ¿Podría aprovechar si alguna empresa o emprendedor tiene la curiosidad de ver alguna de las herramientas que no estamos viendo y preguntar sobre ellas o quiere hacer algo y no sabe cómo y cree que a través de una herramienta de digitalización lo puede hacer? Pues lo invitamos a que formule la pregunta. Vamos, Jaime. Yo, si me permites, una pequeña interrupción. Hangout es muchísimo más de lo que habéis dicho, ¿eh? Para mí es... A ver, no es una herramienta de comunicación. Sí, puedes compartir aplicaciones. Es tu oficina o la nube. Tienes todo. Sí, sí. Hoja de cálculo. Tienes presentaciones, trabajos colaborativos. Tienes Google, todas las herramientas de Google. Es que, ojo, Skype es Skype. Es comunicaciones. Se acabó. Lo que pasa es que Skype es de Microsoft y se está copiando de alguna forma de Google. Vale. Pero es que la diferencia... Sí, es verdad lo que tú dices. Discúlpame. Es que esto es como decir que ir en bici es un transporte y ir en un Roll es un transporte, sí. Pero es que en un Roll tiene 50.000 servicios, en la bici el derecho a pedalear. Perdona que... Sí, pero quizás tú como empresario solo necesites ir en bici. Es decir, que también hay que adaptar la tecnología a las necesidades de la empresa. Nosotros todavía nos encontramos día a día con muchas empresas que tienen necesidades. Y muchas veces lo único que requiere es un servicio que sea muy cómodo e intuitivo para tener chat. Le puedes plantear o una suite, evidentemente, con un montón de funcionalidades y capas de proceso en las que pueda trabajar. O a veces requiere simplemente el poder estar en contacto con otra persona a través de una videoconferencia que le permita solventar alguna reunión. Disculpa. Skype, dos personas. Ahora han pasado diez. Vale. Google Drive, diez de entrada. Necesidades técnicas. Miradla. Es que es diferente totalmente. Sí, sí, sí. Disculpa que es arte, pero es que para mí es la herramienta que hago, utilizo 12 horas al día y tiene un potencial brutal. Y ahí te doy totalmente la razón. Tienes razón. Muchas gracias. Y Google Hanga 1. Bueno, supongo que también usaréis WhatsApp para comunicarnos en la empresa. ¿Vale? Eso no lo he puesto ahí, pero yo creo que eso no. El WhatsApp es muy poderoso. Sí, y el otro día en el encuentro que estuvimos aquí en Alaurín también, nos encantó un caso de un compañero que vino, que tiene una agencia de viaje online y que hacía gran parte del proceso de venta a través de WhatsApp. Y lo cual, lo verdad, lo comentó el compañero, no recuerdo su nombre, Cristóbal. Y nos encantó, porque es cierto que WhatsApp es una herramienta muy potente como canal de atención y comunicación de las empresas. Y se están dando, desde casos de grandes empresas que lo utilizan, también a pequeñas pymes autónomos. Yo conozco algunos casos concretos de, por ejemplo, una tienda de bocadillo que está en un colegio y que el WhatsApp le permite ser mucho más productivo, porque los niños, antes de salir al recreo, le escriben un WhatsApp con el bocadillo que quieren y directamente lo hacen, lo preparan y el alumno cuando llega solo tiene que recogerlo y pagarlo. Con lo cual, está quitando el cuello de botella que puede ser en ese cuarto de hora, 20 minutos que tiene este negocio para poder servir. Cuanto más personas mejor, y ya simplemente lo tiene preparado para gestionar. Perdona, tú ibas a comentar algo, ¿no? No, estoy para el WhatsApp. Ese es para mí. Yo vendo su uniforme mayor. Yo tengo mis clientes. Yo tengo un novedad. Pam, WhatsApp. Pam, 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 pam. Digo a la chica, mira, aquí tiene el pedido. Genial. Y ha vendido lo que sea. Para mí el WhatsApp, sin esfuerza, foto, pum, mándalo. Tengo todos los números al grupo. Algunos se ponen a mí, René, ¿por qué me ha enlazado al grupo? Otra vez, tío. Me lío la cabeza. Perdóname. Pero mándame 10. Vale. Y hace tres días han sacado la versión web. Meditando, ¿eh? Meditando. Con eso hay que tener cuidado. Con eso hay que tener cuidado, con no ser muy agresivo en cuanto a la comunicación. Pero es cierto. Y disculpe, lo que quiero decir, tiene que... Tu marketing tiene que ser lo que utilice tu cliente. Totalmente. Y el WhatsApp, bueno, todo el mundo está utilizando el WhatsApp. Correcto. Muchas gracias por ese comentario. Pues, Curro, la presentación, no nos vamos a parar más, porque viene ahora Juan Merodio también, que lo hemos saludado y está por aquí presente y no queremos tampoco demorarnos. Muchas gracias a todos por las participaciones, ¿vale? Y por vuestro feedback y comentarios. La presentación, que subiremos luego a Foro Idea, es muy rica, tiene muchísimas herramientas y yo estoy convencido que todos los que estamos aquí, algunas de las que hay, son útiles. ¿Vale? No hemos hablado del Google Calendar, ¿verdad? Esto de poder coger reuniones del equipo sin tener que estar llamándolo. Oye, el lunes por la mañana, ¿qué tienes? Y muchísimas otras herramientas y plataformas que son gratuitas y que son súper útiles, las tendréis, ¿vale? En una gran parte de ellas, subida a la presentación. Y bueno, nosotros vamos a estar por aquí algunas horas a lo largo del día, con lo cual, simplemente daros las gracias por escucharnos y espero que os haya gustado. Hay una última pregunta muy rápida, ¿hay alguna web o aplicación para grabar videoclip publicitario? ¿Videoclip? De manera un poquito profesional, que no quede un poquillo cutre. A ver, ¿alguna web o aplicación que tú puedas grabar un videoclip publicitario en el cual tú puedas... ¿Corporativo de empresas? Exactamente. Vale, existen, por ejemplo, plataformas o suites como Animoto, ¿vale? Que te vienen, digamos, distintos guías de estilos y distintas opciones, ¿vale? Te vienen, por ejemplo, distintas entradas de cortinillas, ¿vale? Con distintos movimientos que tú puedes personalizar con el logo de tu empresa y con la animación que quieras. También tienes distintos repositorios de música libre de derechos que tú puedes utilizar e integrar, ¿vale? En Animoto, por ejemplo, tú tienes la opción de utilizar una versión gratuita pero luego sobre ella hay, digamos, cargas de películas, ¿vale? Que quedan súper profesional que cuestan X dinero. Tú te ajustas a tu presupuesto y a lo que quieras alcanzar. Pero con un presupuesto low cost, ¿vale? Que cualquiera podríamos manejar, podríamos tener un vídeo bastante resultón, ¿vale? Y que nos ofrezca una presencia positiva para la empresa. Gracias. A ti. Yo me llevo preguntando hace tiempo, cuando hay gente que monta sus propios blogs o páginas web para comentar cosas, poner noticias, ¿hay alguna herramienta que te ponga a ti en contacto como proveedor de noticias con alguien que quiera insertar publicidad en blogs? Porque a la hora de buscar publicidad para mantenerlo, ¿nunca yo he llegado a encontrar algo en internet que me llegue a convencer que diga, ostras, aquí hay como un mercado de publicidad en compra-venta? Bueno, existen redes, existen redes tanto de marketing de afiliación como redes tipo el Accent de Google, que es el que menos paga, pero luego en función de la temática del post, de la comunidad que tenga, de los números que te cante la analítica digital, la analítica web, y de si hay posibilidad de poner en contacto oferta y demanda, si existen redes especializadas que explotan estos espacios. No sé si vas por esa línea. Es decir, ¿tú cómo lo ves? ¿Como consumidor o como posibles contratados de publicidad? Ambas. Porque lo que me estás comentando de Google, el problema que le veo es que te paga en función de la cantidad de veces que la gente se mete en el banner y ahí ya... Bueno, el modelo va mucho más allá, en lo que está sucediendo hay vida más allá de Google y hay otros modelos que se están implantando ahora mismo en Europa, aunque tienen algo más de tiempo en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y otros mercados como el Real Time Bidding. Es decir, no solo vamos a llegar a poder insertar publicidad en blogs temáticos, sino que vamos a poder ofertar publicidad en tiempo real a personas que creamos que en ese momento puede comprar. Esto es súper potente. Esto es decir, que todo el juego que se está desarrollando ahora mismo en Internet va a ir mucho más dirigido a la conversión. ¿Vale? Y vamos a pagar publicidad por... Vamos a pagar publicidad en tiempo real por aquellas personas o aquellos clientes que probablemente podamos conseguir una venta o una conversión de algo que nos plantemos dentro de nuestra web. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.